Aquel inmenso amor Aquellas caricias, las a sol Olvidamos, por tu separación Y tu hipocresía, al bando lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias, las a sol Olvidamos, por tu separación Y tu hipocresía, al bando lo has echado Dime qué he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime qué he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Y un recuerdo de amor Donde quiera que te estés Andame Andame Y para todos los enamorados Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Aquellas caricias, las has olvidado Por tu separación Por tu separación Y tu hipocresía, al bando lo has echado Y tu hipocresía, al bando lo has echado Y tu hipocresía, al bando lo has echado Dime qué he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa